¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con tu un poco de Vixie ya A ver donde esta el gordo Esa hay que matar Pobre caballo Eso es lo mas que duele aquí en la guerra Nos matan a los caballos inocentemente Digo que son inocentes Que culpa tiene un caballo de haber nacido caballo Vamos a ver Por ahora no sabemos mas botones mas que cuadrados Ay coño Vete que te pico Ven pero no huyan Ahora estan huyendo Mata bai Los mongrels Esa traicion Pero es que no Que culpa te voy Si ellos estan huyendo Pero dale pausa esto Bueno El audio Vamos a bajar un poquito Todo porque Esta demasiado alto No Vamos a bajar esto Por lo menos un 75 diria yo Vamos a bajar esto un 80 Por lo menos Y esto tambien Y el de los diálogos Se puede quedar Un 90 Así no A ver Hoy puedo cambiar el El texto En francés A español A latinoamericano Lo voy a poner Para mi gente Cuando nosotros estamos hablando español Al fin y al cabo Oh shit Se va a resetear esto Para hacer yo eso Voy a empezar Desde el principio Del coso No me diga eso Ah no Empezamos el de aquí Ven tu primero Tiene que haber El ataque fuerte No Ay coño Ay coño No violesas En el triángulo Creo Y el ciclo Es para esquivar A ver Dale a una Es bloqueo No Ay todavía Escucho esto Demasiado alto Perdone gente Es que Quiero que se me escuche La voz también A ver Voy a bajar A un 70 No Un 65 Esto lo voy a bajar El 70 Y el volumen De las escenas Que se queda así Porque por ahora No estamos en escena Y esto 85 A ver Quédate para allá Porque yo voy a matar A ver Oh nice ¿Qué está pasando? Ahora los de estos Escuchan bien bajito A ver Perdone gente Es que es la música Los efectos especiales Súbenmelo Porque eso No se escucha Es la música Que está a tope Un 60 No se escucha Ya verdad Así se escucha Mejor No se escucha Mejor No se escucha Mejor Bueno No se No se escucha No se escucha ¡Suscríbete al canal! 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 por ahí no tuvo que haber ayudado porque hasta de ropa nos cambió como llegué aquí dice a ver dije que iba a cambiar ah no porque está en español latinoamericano quien me mentió alguien me está mintiendo porque yo sé que nosotros no decimos tío cuando nos referimos a alguien esos casi siempre son los españoles pero bueno los idiomas pueden ser portugués, francés, inglés o el japonés los vamos a dejar el japonés porque supongo que ese es el idioma original no quizás auricular lo vamos a dejar así vamos a dejarlo así como está ahora mismo a ver investigar alguien se esforzó por mantenerme con vida ajá alguien me curó no que me curó sino que atendió mis heridas porque todavía estoy jodido oh shi que lo que está pasando aquí mongoles so este juego el personaje reacciona a lo que tú veas supongo como en The Last of Us supongo que elijo mongoles porque miró hacia allá a lo mejor si no hubiese mirado no hubiese dicho nada escurrirse alguien me salvó bueno busca tu katana dice que como Sekiro tengo que primero este pasar esta vuelta en sigilo así mismo es Sekiro investigar se dirigen hacia aquí abrir con R2 todos con R2 a ver no puedo matar a este de aquí mi armadura y caza aquí mi armadura investigar alguien afirma su espada un guerrero pero peor es nada pero ya tengo la katana no la tengo deja la casa para continuar la búsqueda ok una cinemática que importa que estemos adentro afuera si están quemando todo ya vimos entran por acá arroz no pues esta tipo es una actriz ay lule una actriz una actora que le den un Oscar no pues vamos a seguir es suficiente para que nos haga sonar la alarma dice iba a preguntar eso ahora mismo oh shit iba a preguntar eso mismo si se agacha automáticamente pero no si se agacha no 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 si no lo hicimos en el horario de acá un trabajo en primera persona y la madre similar a la hora no ojda No, lo decapitaron, digo si fue el que decapitaron. No, lo decapitaron. No, lo decapitaron. No, lo decapitaron. No, lo decapitaron. Siempre ponen a esta gente como si no fuese nadie sin sus espadas ni nada. Yo me imagino que esta gente tiene que saber el combate mano a mano o algo así, ¿no? Si cruzamos nos verán, no me digas. No, lo decapitaron. Ahora. ¿Por dónde? Dale, dale. Ay, que me están viendo, espérate. Y medicamentos. O sea, me salvó el culo, pero me vendió la katana. Que pueda. ¿En la casa de alguien? Bueno, para que se dañen. No, lo decapitaron. No, lo decapitaron. No, lo decapitaron. Perdone gente, es que estaba haciendo una cosa A ver Cogiendo suministros estábamos, ¿no? Suministros Ocho suministros No veo nada más Por suerte Entra a la casa de Thor, ok A ver, ¿dónde está mi jodida espada? Busca tu katana, sí, pero ¿dónde está? Oh, estaba aquí ¿Dónde está mi jodida espada? Pero todavía está colocado en el pecho Estoy en el pecho ¿Dónde está el pecho? ¿Eso es el pecho de la casa? No En la guerra, y salvaron la vida ¿Dónde está el pecho? ¿No? No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo provocaría, atacaría primero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Este es tu medidor de determinación. Aprovecha este recurso para sanar y utilizar otras habilidades especiales. Obtén determinación matando enemigos, desviando ataques o usando otras habilidades avanzadas. Son otras palabras de sanar porque eres de los cojones. Gracias por ver el video. Hey, 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 cuidado. Esquiva los ataques enemigos mercantil. Uh-huh. 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 Mira, coño. Ay, coño, se me dio. Uh-huh. 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 Ok. 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 Me honrarías con un combate de práctica. Oh, shit, ya perdí. A ver, saca la espada, wey. No, coño, coño. Te jodiste, ya, gané. Bueno, tiene que haber una de esto de fijar a la oponente, ¿verdad?, porque la cámara está lo loco. ¿Verdad? No,day pero no hay más. ¿Qué es lo que nos destiny? ¿Como tienes meses del relo? ¿Domejuil los pies periquen? Sin ship. No, creo que ninguna a todos los pesca en el cielo. ¿Verdad? Le da bien. ¿De verdad? No, no, no. ¿Qué fue lo que le hiciste? Bueno, vamos a ver. Te vi una lanza, ¿no? No. Ya está, jodido. ¿Y cómo guardo el esparador? Y se queda así hasta que... Es la guarda él mismo. Hasta amaneció en el recuerdo ese. Era de noche y... Cuando dejó el recuerdo amaneció y detó. Los controles no están mal. Eso no tiene. ¿Qué fue lo que pasó? Usa para apuntar a tus enemigos con los ataques de tu espada. Ok. Apunta al enemigo que brilla y ataca. Ahí detrás. Ahora ese. Nice. Tengo que hacer de correr y ahora puedo ayudar. Carajo. Oh, sobre el combate más... Diría yo que es una mezcla entre... ¿Cómo que se llama el juego este? For Honor. Porque los personajes cuando van a atacar como que se pone la cámara de una cierta forma. Y diría yo que después del... El estilo de combate de Batman y de Spider-Man. Que te avisa, sí. Sí, pero eso te avisa. Me imagino yo que depende de la ocasión. Y me están matando ya. Yo sobreviví porque soy el protagonista. ¿Soy yo o el actor de voz de este personaje es igual que el de... Que el de Zoro de One Piece? Es el mismo, ¿no? Porque suena como Zoro. Pues vámonos. Espérate que me están matando. Digo, me estoy muriendo. No way. ¿Ya me mataste al otro? Sí. A ver, quiero el blanco. Con caballos de Samuráis. ¿Qué caballo quiere? Voy a coger el blanco porque es el más que resalta. Este caballo blanco te acompañará durante todo el viaje. ¿Y qué dicen los otros? Negro. Moteado. Nah, voy a coger el negro mejor. Sí, voy a coger el negro mejor. Necesito un nombre. Nobu, confianza, azora, cielo. Llame. Llame. Así me llamo yo. Elijiste llamar a tu caballo. Llame. Llame. Oscuridad. Así se llamará tu compañero durante todas tus travesías. Deseas confirmarlo? Sí. Oh my god. Ahora sabes mi secreto de por qué me llamo Llame. Llame significa oscuridad. En japonés. Me imagino que nos dieron un trofeo por pasar el prólogo, ¿no? El tutorial. Castillo Caneda. Tienen a tu tío adentro. ¿Qué? Oye, sin pensar mal. Azuaycate el castillo en Kuma. Estamos locos. Por eso es que, bueno. ¿Qué me vas a decir? Dice enfrentamientos. Al entrar al territorio enemigo puedes desafiar enemigos a un enfrentamiento. Una vez que tu enemigo se acerque mantén presionado Triángulo. Apenas ataque suerte Triángulo para vencerlo con un ataque mortal. Ok. Enfrentamiento. Para el señor Shimura. ¿Cuándo lo suelto? Ahora. Uh. Cuando saca la espada para atacarme. Ok. A ver. ¿Quién viene? Coño, pero déjame atacarte yo primero. Me murió. A ver. Ah. Tengo que cogerle el truquito. Me van a fastidiar. Ahí está, coño. Me asusté, coño. Yo creía que era uno de los enemigos. No, porque vengan para acá entonces. A ver. Dale con la flecha. Nice. Uh. ¿Mata hasta el otro? Sí. Me voy a curar porque tengo mitad de la vida. Nice. Me gusta el combate, me gusta el combate. Por ahora no está tan difícil. Por ahora. Wow. Alguien me vio. A ver. ¡Ah! El personaje mío no le gusta atacar por la espadla, pero hay que aprovechar si están de espadla. Yo no soy un samurai. ¡Woohoo! Espérate. Nope. Que es raro que esto no tenga un sistema de... De que lo apunte, ¿no? Que lo apunte el objetivo. A ver, ¿puedo abrir esto? Buenas noches. No hay nada por aquí. Pérdida de tiempo. No, esto se quedó vivo. Ay, yo creo que me había matado a mí. ¿Cómo? Ven, ¿qué estás ahí haciendo? Oh, shit. ¡Yiii! Ya está. ¿Cómo que no yo puedo seguirse? ¿Sola? ¿Cómo que sola? No sé que yo soy la hostia. Tengo la voz de Zoro. Ay, Luli. A ver. Coño, coño. Espérate, espérate. ¡No! Ya se fue uno. ¡Ay, ay, 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 ay! Por si acaso. Nunca sabe. A ver, por aquí no habrá coleccionables ni nada de esto, ¿verdad? Por ahora. Meima. Me imagino. Esa agua se ve regular. A ver, vamos a seguir subiendo. Oh, tranquilo, güey. No me dio de milagro. Oh, shit. Estoy corriendo. A ver, evadir flechas. Antes de disparar flechas, los arqueros mongoles gritarán y les indicará a sus aliados que se agachen. Ok. ¡Uh! Ya, ya, ya. Nice. Ni cuenta, je dio, que se murió. Para saber nada, por aquí, ¿verdad? ¿Puedo subir? Oh, sí. Pero no hay nada. Ok, pues vamos a seguirlo. Me están esperando dos mamones ahí. Digo tres. Digo cuatro. ¿Qué están haciendo? Una... A ver, mantén. ¡Uh! Por poco y no lo hago. Ya se fue uno. Eso fue otro. Y ya se fue otro. Nice. Ya nuestro personaje está cansado. ¡Kotunhan! 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 Ese es el gordito, ¿no? ¡Kotunhan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te hará? ¡Sacai! ¡Gracias! 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 ¡Sacai! ooooh he ataca me ataca me ataca ¡Qué embuste! Oh, shit. Pero y qué es esto? Ah, bueno. Creo que se supone que me matan, ¿no? Porque no me dieron ni break. Oh, my God. Pero me pregunto si le puedo, si se le puede ganar. Comence, Quiro también. Quiense, Quiro, el primer enemigo que te enfrenta, digo, el primer boss. Se supone que te mate, pero si tú sabes, le puedes ganar. Jhin, te ocazanca. ¡Vamos allá! Vámonos, ¿no? ¡Vamos allá! ¡Ah, ahora vamos! Los niños en la tierra están venantándome a mis hermanos y los miembros. ¡Puede a todos! ¿Qué le decir? Vámonos son los niños de Sakai. No es uno, ¿no? Lo malo del pueblo en japonés es que no sé lo que dicen, o sea que no puedo escucharlo. Tengo que leerlo, obligado. Aquí parece que es lineal, no me deja ir para ningún lado. Gracias. Ok. ¡Suscríbete al canal! Todo es mi culpa. ¡Suscríbete al canal! 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 qué es esto los espíritus sigue el viento oye decía yo porque yo decía tenía que ver agua ahí si o si porque si se cayó de ese puente y esta gente lo dio por muerto o sea se cayó y ya no lo buscaron ni nada a ver si sigue el viento el viento nos está guiando y nos está hablando mi caballo nos odiaron nos partió el culito el camino nos partió el culito no Oh, shit. Y no me ven aquí Esos son muchos Opa, le podrían poner subtítulos a ellos Para ver lo que dicen Nos están buscando a nosotros, ¿no? Yep No saben volver a sus armas What? Oh, shit Oh, tiene entrenado Eso las es el link también No, 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 no Pero vamos a parar, ¿verdad? Sí Ella por su camino y yo por el mío Pero todo esto es el intro todavía, ¿verdad? Porque todavía no puedo Explorar esto libremente Wow Ahora fue Suggerpunch present Todavía es el intro Ghost of Tsushima Suggerpunch no son los que hicieron Infamous, ¿verdad? Y Sly Cooper Mapa y escritos ahora disponibles Presiona Options para ver Isla de Tsushima Explora Tsushima para encontrar nuevos lugares Ok Ok Este es un relato El código Ok Completa relatos para que tu leyenda crezca y obtener nuevos recursos y habilidades A medida que tu leyenda crezca aprenderás poderosas técnicas nuevas Ok Y ya El código de guerrero Yuna busca a su hermano Taka Un guerrero que fue capturado por los mongoles Está investigando cerca de la aldea pesquera de Kechi Debo No me deja semanar Elige tu siguiente destino Y el viento te guiará hacia él ¿What? Relato de Sensei Ishikawa El Sensei Ishikawa nunca se unió a la batalla contra los mongoles En playa cómoda Si aún vive su destreza con Y ahí se queda Pero Vamos a marcar esto, ¿no? Ubicación sin descubrir Pues si yo me estaba dirigiendo para allá Lo voy a seguir para allá A ver Sigue el viento guía hacia el objetivo marcado Reliza hacia arriba para que sople el viento y se muestre el suelo ¡Sopla viento! ¡Sopla! Templo dorado Aquí hay gente Como debajo de 0 Todo muy lindo, ¿no? Como que los colores resaltan mucho El amarillo Si es amarillo se ve todo amarillo A ver Este tiene regalo Señor Sakai ¿Qué pasa? ¿No está listo? ¿Estamos de acuerdo? ¿No contamos con el ser de Nagao de los nantes? ¿Puedes decir que el Agenjiro es el de Nagao? ¿No? ¿No hablamos con el Sr. Nagao? ¿No te acuerdas de Nagao? ¿No te acuerdas de Nagao? ¿No me apoyas gracias? ¿Puedes ayudarnos a todos? Hay un regalo de nuevo disponible, y está la alta de para la ofrenda. Oh shit, se supone que mantenía la cosa. Ahora sí, alta de para la ofrenda, la ofrenda disponible es uno, ok, y este quiere hablar también, hay que purificar el cuerpo. ¿Qué me estás diciendo que me bañe? A ver. Me tienen respeto aquí. A ver, ¿qué es esto? No hay nada como un buen arco. Fabricante de arcos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien en el Hama de Komoda? Eso es lo que pasa. Si usted vive en Isikawa, no debería darme un regalo. Si usted tiene un regalo, me voy a dar la fuerza de su poder. Compré este relato de Sensei Ishikawa para obtenerme aquí porque podrá mejorar aquí, ok. Ahí en todos los lugares donde esté esa cosa, ¿no? A ver, sopla viento, ¿para dónde es que? Para allá. ¿Y esto qué es? El herrero, el espadero. Mejorar las espadas. ¿Y esto qué es? ¿Mejorar las espadas? ¿Mejorar las espadas? Ok, esto puedo mejorar la espada aquí. ¿Qué hay gente muriéndose también? ¿Tú quién eres? ¿Armera? Compré este relato de la señora Masako para obtener el equipo que podrá mejorar aquí, ok. Pero no puedo hacer nada ahora, ¿no? Los objetos y recursos que obtengas se armanecerán en el menú de colecciones, ok. Ok, pero donde tengo que ir está más lejos de aquí. Voy a llamar al caballo. Ah, esto me gusta. ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Perdón, perdón, no, vuelve. ¡Vuelve! Ven, que fue sin querer. A ver si no lo veo, se acerca. Perdón, perdón, perdón. Es que es el redor que tenía que esconderle. ¿Qué pasó con la cosa? Eh, puedo leer eso, espérense. Estos arco tori llevan al santuario zenith dorado, sangrario de Amaterasu, cami del sol. Por aquí. Yo me imagino que esto no sea nada importante, pero llegué hasta la ubicación marcada. Son todos zenith dorado. No me imagino que no sea nada importante, pero no es peligroso. Esta gama es peligroso. ¿Cómo que peligroso? ¿Cómo que peligroso? Además, me ha quedado en el mar. Me he quedado en el mar. Me he llegado. Antes de irse a la boda y el mar, me he quedado fácilmente. Si me he llegado hasta el yashiro, si me he llegado a la ciudad, por favor, me por favor, Gof. Si me he llegado, me voy a ir a la boda y me voy a hacer. Gracias por su trabajo. ¡Pero me ayudaste! Me estás diciendo que no puedo llegar allá. Ya, muchas gracias, ya yo me fui Oh, shit A ver Estoy cagado ya ¿Quién me está siguiendo el caballo? Yo escuché unos pasos Ok, bastante fácil por ahora Por aquí, ¿no? Primera persona Que no me salga una cosa Oh my god Es bonito el juego, que el juego no se le puede decir más nada Es bonito A ver Uy, 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 cuidado Es medio raro porque no sé cuándo vaya a coger el coso Y cuándo no Pero se parece más o menos a A los juegos de Infamous O sea, cuando tienes que trepar y cosas Bambú A ver, me imagino que es por aquí Tranquilo, güey Madera De tejo Ay, brinca A ver, ¿puedo coger esa florecita? Yes, de lejos A ver A ver, por aquí Brincamos por acá Suministros Y ahora tengo que escalar esto, ¿no? Me parece mucho El sistema de 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 Infamous Solo que este se sienta Como que más No sé cómo explicarlo Se siente como que más ligero Coge las flores Ya está Facilito Esto lo hace él en su sueño Honrar el santuario No me diga que esto es una torre de esa Para liberar parte del mapa Amuleto de Amaterasu Amuleto de la Cami del Sol Bueno Descenderlo Oh Yo creía que tenía que bajar yo mismo Por lo menos me pusieron eso ahí Está bueno pues No, pero coño Tengo que Tengo que dejar de unirle el triángulo Que es el R2 El R2 Voy a matar yo el pobre caballo A ver, ¿para dónde vamos ahora? Eso era un santuario Que ya fuimos ahí Me imagino que las misiones son esas amarillas So Vamos a ir donde ella Que el otro es para conseguir un arco Me imagino Hay que bajar Sopla, viento Me imagino que tengo que volver por donde vine Porque Estaba justamente detrás De nosotros Ok Ok Ese es el El coso es el dorado Vamos, vamos, vamos Yo tengo que seguir el camino Bueno, ¿quién sigue los caminos en los juegos? Enfrentamiento Oh my god Oh my god Yo no fui Uff Bye Puedo cruzar el río este No se me va No No puedo Ah, pero por aquí sí Prefectura de Hiyoshi A ver, ahorita lo seguimos Porque eso hay que Libera el dojo de Ogawa Territorio mongol Ahorita Ahorita porque primero quiero hacer esta misión Ay, coño Estoy a 200 Bueno, me voy a dejar el caballo aquí Porque supongo que estoy bastante Cerca, ¿no? Jesus Christ Posada del descanso Territorio mongol Oh my god Vamos, voy a ver si no me apartan el culo A ver Se volvió loco Ya está Ya está Hey Tenía suministros Bueno, parece que esto El ataque de estos Cuando empiezan a atacar No se paran Y aunque tú Los ataques Entonces me imagino que hay que esquivar Esquivar, esquivar, esquivar Esquivar y atacar No, por lo menos los chiquitos Tú esquivas Y los atacas Y ellos se paran ¿Sabes? Como que sea de estos Pero estos no No puedo hacer un enfrentamiento Suministros 17 De nada Yo no entiendo Por qué no deja eso abierto Mejor Arrastra ese ¿De qué vale hacer sigilos Si el personaje de nosotros Ahora mismo no quiere hacer Ataques sigilosos Coño, espérate Ya se relajo Coño, espérate Que me van a matar Wait, wait, wait Pero espérate Ah, no, no, no Me mataron Ay, me dieron una patada Que desgraciado Perdí, güey Ok, vamos a intentar Esto de nuevo Ah, viste Yo les dije que Que Yuna estaba por aquí Cerca Ven para acá Sí, grita todo lo que tú quieras Pero ven para acá Se fue a usted Ahí es el mongolo este Uff Uff Pues sí Como ahorita me partieron el culo Ahora yo lo mato así Coño A ver A ver quién más Aquellos que vinieron A partirme el culo ¿Dónde salieron? Hierro No están los que estaban aquí ahorita Oh sí Pero tú no estás baja, eh No están los que están aquí Sí, ven, ven, ven Oh my god Coño, ¿por qué este me jode tanto? No, no, contrólate Líder asesinado, oh ¿Y estos huyen o no huyen? No parece Bueno ¿Y Yuna dónde está? ¿O Yuna no estaba aquí? No Estaba más lejos Sigue el viento, ok ¿Y yo tengo que hacer algo para liberar esta zona o algo así? ¿Sabes? ¿Por qué no me salga ya el punto rojo ese ahí? No parece Ah no, estaré ya completado Ahora puedo viajar rápido aquí A ver Yuna está a 170 A 200 metros La vida está lejito Infeliz No tanto Digo No tanto Ah No tanto No tanto Yuna está ganando yo creo que lo está apareciendo, ohfa ¿Can? ¡Que estén esperando! ¿Empicos? ¿Empicos, si nunca ha venido? Mejor que viene Te Minh No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Sí, sí. Taba utilizando el baño. Y ya no aguantaba más. Ajá, ¿qué hay que hacer? Gracias por ver el video ¿Para arriba o para abajo? Ah, pues si era por aquí Por abajo No hay que ir a la base de prisioneros de los mongoles Ok, pero donde es que está Y yo mirando para el otro lado No hay que ir a la base de prisioneros de los mongoles No hay que ir a la base de prisioneros de los mongoles No hay que ir a la base de prisioneros de los mongoles Y no hay que ir a la base de prisioneros de los mongoles ¿No hay que ir a la base de prisioneros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, a mí no me dejes elegir porque yo me atrepo por la... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo quiero hacer porque no es honorable, pero... Tú puedes. Yo sé que puedo. Oh, a lo mejor, ¿no? Oh, shit. Oh, shit. Ya, ahora me convierte en el fantasma de su China. ¿A que te refieres que un animal es más peligroso? Un animal saludable es más peligroso. Tiene la fuerza. ¿Este está tratando, Dui? ¿Está bien? Yo no estoy siguiendo ni la huella, lo que estoy siguiendo es como el caminito este Jesús, y este es el sol Repete tu primero Este es un poco chiquito Oh, si, alguien no es triple Oh, mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con honor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my God! ¡Ya es un pro! ¡Suscríbete al canal! 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 El señor Simura me ha traído y no me falta de ayuda. ¡Puedo ayudarte! No, pero por favor, por favor. He dicho que me ha traído a Mouko en el piso de la 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 piso. Date rápido, coño Ay, que me están siguiendo a mí Si yo voy lento, yo voy lento ¿Y si corro? Oh, shit Por aquí Eso me gusta, que si yo tengo que seguir Lo que se mantengan ahí al frente mío ¿Qué es lo que rota? Como siquiera, ¿por qué te vioться? Sí Y también el pastor. Adolín. Si es Takan, te harán que se descubrir cuál es el tronco. Pero después, me gustan de las dos. Si eres así, vemos. El pastor te ha dejado. Empezar. ¡Vamos a jugar por el muerto de la ciudad! Nos vemos donde están en la ciudad de Taka. Mi amigo está en el bosque de Azamo, en el bosque de Tzut y el bosque. Vamos a encontrar ahí. No era fácil, ¿verdad? ¿Puedo ir a la escuela? 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 No era sin ninguna de las simbras. With your sins... I'm a harina duro. Wassudeís, es contrario. pim ¿No se trata? ¿No es? Non se trata de a적으로. Sered... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.